Recuerda activar la campana para jamás perderte uno de mis videos. El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations número 55, finalmente está en el aire. Y es absolutamente todo lo que esperabas sobre el arco de los dioses que ahora vemos en esta actualización de la película estrenada hace un par de años. Por supuesto, ya te tengo listas las 7 cosas curiosas, detalles, paralelismos y un montón de otras referencias surgidas a lo largo de esta emisión. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Al principio, prácticamente en los inicios del capítulo podemos ver cómo es que Sasuke Uchiha acude a la casa de Konohamaru Sarutobi, actual líder del equipo 7, para avisarle y al mismo tiempo pedirle permiso para que Boruto sea su discípulo de ahora en adelante. Esto se vio por primera vez en la novela de Boruto, pero además es una referencia a lo que hizo su madre, Mikoto Uchiha, ya que durante su encuentro con Hushina, ella le comenta que fue a casa del padre del tercer Hokage para pedirle permiso de utilizar el nombre Sasuke para ponérselo a su bebé. Dicho de otra manera, Sasuke está nombrado en honor al padre del tercer Hokage, y Mikoto pidió permiso. Ahora, Sasuke lo hace con Konohamaru pedirle permiso también. Durante la escena en la que Boruto acude al laboratorio de Katasuke, vemos un dato interesante. Durante la película fue muy importante esta escena, puesto que nos mostraban la caída de Boruto a utilizar el aparato que le permitiría hacer trampa. Cada una de las casillas está marcada con un elemento, agua, tierra, fuego y rayo, pero hay una casilla en especial de color verde que hasta ahora no se había mostrado, y es la casilla del elemento madera, literalmente madera o mokutón. En el manga, en esta misma escena, las cabinas no están marcadas por ningún tipo de casilla, por lo tanto no están experimentando con ningún tipo de elemento en particular en cada una de ellas. Lo que sí llama la atención es que Katasuke sigue experimentando para obtener el poderoso elemento madera del primer Hokage, de modo que, al mismo tiempo que Orochimaru, este busca la verdad sobre dicho elemento, para poder desarrollarlo y posiblemente producirlo en masa. A lo largo de este episodio, podemos ver de nueva cuenta el planeta de lava de Kaguya o Tsuzuki, originalmente ya lo vimos en Naruto Shippuden, pero ahora nos acercamos al palacio que había en ese volcán. Originalmente, sencillamente lo podíamos ver a lo lejos y de una manera poco explorada o poco detallada. Ahora, Kinshiki, Momoshiki y Urashiki pueden estar dentro de este palacio, en donde vemos varias estructuras parecidas a las que estaban en el palacio del planeta de hielo. Sea como sea, Momoshiki, Kinshiki y Urashiki demuestran su interés y al mismo tiempo frustración porque Kaguya no se encuentra en ninguno de esos lugares asignados, es decir, toda esa zona, todos esos planetas, todas esas dimensiones, eran apenas el territorio que Kaguya debía cuidar y al mismo tiempo cosechar para entregarlo al líder supremo. Es interesante que extendieron unas cuantas escenas más la batalla de Killer B vs Momoshiki, algo que se agradece bastante, y aunque no nos pusieron más escenas de contacto directo, lo cierto es que las escenas donde B rapea y al mismo tiempo se ve como es que Momoshiki absorbe a la bestia de ocho colas, si fueron bastante disfrutables, así como la interacción entre los tres dioses. Un error común que se puede ver en la cronología de la animación, es que al principio cuando B está conversando, tiene una especie de dos espadas en la parte de la espalda, sin embargo, unas cuantas escenas después, estas espadas desaparecen completamente de la espalda de B, algo como ya dije, común y error en las secuencias de animación cuando trabajan varios estudios. Lo verdaderamente interesante es ver que Gaara sigue siendo un contenedor de bestia con cola, algo que no se nos había planteado ni dado solución desde el momento en el que las bestias fueron rescatadas por Naruto Uzumaki al final de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Shukaku y Gaara, durante la misma guerra, demostraron una conexión de amistad, básicamente, Shukaku en varias ocasiones trató de salvaguardar la vida de Gaara, prestándole su poder y sobre todo, siendo cuidadoso, por lo que Gaara al mismo tiempo con el Biju de una cola, han demostrado tener una relación de amistad muy parecida a la que tiene Naruto y Kurama. Sin embargo, Gaara comenta que Shukaku no le había hablado en bastante tiempo, por lo que a pesar de estar sellado dentro del Kasekage, aparentemente no tienen mucha interacción y Shukaku se limita a dormir, tal como lo hace Kurama y nos mostraron al fin del manga 700 de Naruto. Lo interesante también es que Shukaku comenta que aún mantiene conexión directa con los demás Bijus, específicamente los Bijus de la 2 a la octava cola, claro que con Kurama no, ya que Shukaku es conocido por ser enemigo jurado de Kurama, debido a las burlas por el número de colas que poseen. Sea como sea, es súper interesante que el Biju moderno sigue siendo amigo del Kasekage. En este episodio, nos muestran que, aparentemente, uno de los tres dioses Otsuzuki, tiene la habilidad de utilizar el Yomotsu Hirasaka, es decir, esos cuadros negros que se abren en el espacio y el tiempo, fueron la misma habilidad que utilizaba Kaguya durante la batalla que tuvo contra Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi y Obito. Básicamente, le permiten abrir huecos dimensionales para transportarse de una manera efectiva y prácticamente imperceptible, algo que claramente es una habilidad digna de dioses. Lo interesante es que el Data Book especificaba que era una habilidad directa del Rinne Sharingan. Momoshiki, Kinshiki o Urashiki no poseen el Rinne Sharingan, pero Momoshiki sí tiene un Rinnegan especial, así que es probable que haya sido él quien haya abierto el portal, considerando que anteriormente habíamos visto la forma de transporte que tiene Kinshiki, el cual es utilizado a partir de su Byakugan. Con él, el Otsuzuki puede abrir portales más parecidos a los del Kamui, mientras que en los del episodio de hoy, evidentemente por la forma en la que tienen de rectángulos, se trata del Yomotsu Hirasaka. Es muy improbable que se trate de Urashiki quien haya hecho estos portales, y todo apunta a que en realidad fue el mismísimo Príncipe Conejo. Este episodio trajo una revelación muy muy importante, en una escena prácticamente inocente. Claramente, para poder notarla tienes que haber leído el manga de Boruto Naruto Next Generations, pero durante la escena en la que Sarada va corriendo, en la que se despide primero de su madre en los departamentos, y posteriormente llega a la escena donde estaba Boruto esperándola, hay una escena faltante que en el manga sí que aparece, y que no tenía relevancia hasta el día de hoy en cuanto se eliminó directamente del capítulo. En esa escena, Sarada pasa al lado de una persona que está de espaldas y que tiene el cabello en la parte superior de color negro y en la parte inferior de color rubio o blanco. Esta persona ya se había especulado que podría ser la primera aparición de Kawaki, el legendario ninja que aparentemente puso fin a la vida del séptimo hokage, y que Pierrot decida quitarla totalmente del capítulo, hace aún más sospechoso porque sencillamente este panel, únicamente esta escena fue cortada en el episodio del anime de hoy, ya que básicamente se utilizaron todas menos esa. Todo lo que involucró a este capítulo fue sencillamente impresionante, si bien estamos viendo varias escenas recicladas de la película, lo cierto es que Pierrot ha estado poniéndole mucha energía a este aspecto, y sin duda en lo que va de los episodios, este ha sido el mejor del reciclaje que tuvimos de Boruto Naruto The Movie, claro está, todas las referencias por ejemplo a Killer Bee ya vendrán en un video aparte, mientras tanto te encargo un gigantesco pulgar arriba, que compartas este video y cheques los que te voy a dejar en las tarjetas del final, claro, también que te suscribas al canal debido a que de esa manera estarás siempre informado, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, ¡Hasta la próxima!